Últimamente he estado tratando de elegir opciones menos convencionales en términos de los relojes que elijo mostrar, y hoy seguiré haciendo eso, hablando de un reloj de buceo, de inspiración vintage realmente genial. Errado Captain Cook. Ahora, dependiendo de en qué parte del mundo viva, puede que estén o no estén familiarizados con Errado, y hablando de los Estados Unidos, puedo decir que Errado no es una de las marcas más populares, y sin embargo, en otras partes del mundo como en la India, y uso este lugar como ejemplo porque sé que es verdad, Errado es una de las principales marcas de relojes de lujo. Esta marca suiza tiene una historia que se remonta a más de cien años atrás, en mil novecientos diecisiete, dos hermanos fundaron la marca, bajo el nombre de Slopencook, y después hicieron la transición al nombre de Errado, en la década de mil novecientos cincuenta, y la marca tuvo bastante éxito, creando el modelo original Captain Cook en mil novecientos sesenta y dos, nombrado así, en honor al explorador británico Captain James Cook, y poco después del lanzamiento de la reedición del Captain Cook, quedé instantáneamente atraído hacia estos relojes. Así que el poder hablar de ellos hoy, es algo que definitivamente quería marcar de mi lista de deseos. Y afortunadamente, tenemos dos opciones diferentes, en términos de tamaños de caja, una opción de treinta y siete milímetros, y otra opción de cuarenta y dos milímetros. Empezando con la primera opción, tenemos un tamaño de caja de cuarenta y dos milímetros, con un espesor de doce punto uno milímetros, con una distancia de asa a asa de cuarenta y ocho punto dos milímetros, y con un ancho de asa de veintiún milímetros. Este reloj tiene un cristal desafío con revestimiento antirreflejante, una resistencia al agua de doscientos metros, y por dentro tiene un movimiento automático de te hace cero siete seis uno uno. Y en la opción de caja más pequeña, tenemos un diámetro de caja de treinta y siete milímetros, una distancia de asa a asa de cuarenta y tres milímetros, un espesor de once punto uno milímetros, una resistencia al agua de cien metros y un ancho de asa de diecinueve milímetros. Y al ver estas piezas en mi muñeca, realmente me costó trabajo decidir qué diámetro de caja me gustaba más. La opción de treinta y siete milímetros definitivamente, me quedó un poco mejor, pero había algo al respecto que me hizo sentir que el reloj sería más adecuado en un formato de caja más grande. Y a pesar de que esta medida se asemeja más a la medida original, creo que algo de esto se puede contribuir a lo grandes que son las manecillas y los indicadores de hora, además de que un reloj de buceo de treinta y siete milímetros se ve muy pequeño en la muñeca de la mayoría de los hombres. Y tomando eso en consideración, en mi muñeca de quince punto nueve centímetros, este reloj se siente bastante compacto, y me brinda una sensación muy similar a la de mi Tudor Submariner de treinta y seis milímetros, y debo de decir que pareciera que este reloj mide menos de treinta y siete milímetros. Y ahora, hablando de la opción de caja más grande, creo que al igual que la otra opción de caja, este reloj se siente más pequeño de lo indicado, con su distancia de asa a asa de cuarenta y ocho punto dos milímetros. Y cuando lo comparé con otras opciones que tienen un diámetro de caja de cuarenta y dos milímetros, descubrí que esta distancia de asa a asa es mucho más compacta, e incluso diría que se asemeja más a la de un reloj de cuarenta y un milímetros. Además, el Captain Cook de cuarenta y dos milímetros, también cuenta con la característica de correas y brazaletes intercambiables a su favor, ya que al comprar esta pieza, obtienes una correa de cuero, un brazalete de metal, y una correa estilo nato, y de las tres, mi favorita fue la correa de cuero, ya que realmente le da vida al reloj, y me encanta como se ve. Y sé que una correa de cuero en un reloj de buceo, es una idea un tanto opuesta a la función prevista de este tipo de relojes, pero bueno, esta es solo mi opinión personal. Y al mirar la parte posterior, de la correa de cuero y del brazalete, notarán que ambos cuentan con unos seguros de liberación rápida, que hacen que cambiar de correa sea muy sencillo, además de que no necesitas herramientas para hacerlo. Y otra de las áreas a favor de estos relojes, y esta probablemente es la razón principal por la que estos relojes se sienten más pequeños de lo que en realidad son, es su perfil delgado. Y es que la versión de cuarenta y dos milímetros, mide doce punto uno milímetros de espesor, y eso es aproximadamente un milímetro más delgado que el Submarine. Y la versión de treinta y siete milímetros, mide doce punto uno milímetros de espesor, eso es casi un milímetro más delgado que el Black Bay cincuenta y ocho. Y sin embargo el Captain Cook de cuarenta y dos milímetros, es el que se siente más delgado en la muñeca, y creo que eso se debe a la rara combinación de una caja grande con un grosor delgado. Y es que muchos otros relojes grandes, tienden a ser clasificados como estorbozos, y es que todos los coleccionistas de relojes generalmente asumimos, que entre más grande sea un reloj, más grueso debe de ser. Pero considerando todo esto, ustedes creen, que raro debería crear una pieza intermedia, con una medida de treinta y nueve o de cuarenta milímetros, bueno pues yo creo que sí. Pero de nuevo, realmente quedé sorprendido, de lo bien que se siente la versión de cuarenta y dos milímetros en la muñeca, y también puedo decir que realmente disfruté mi tiempo con esta pieza. Y creo que el Captain Cook de treinta y siete milímetros, es una gran opción, para aquellas personas que están en búsqueda de piezas con proporciones vintage, y ese es un sentimiento que veo muy seguido últimamente. Y el Captain Cook me atrajo inmediatamente por sus diseños, y al mirar estos dos relojes por la superficie, tenemos lo que parecen ser relojes bastante similares, pero creo que en realidad son dos tomas totalmente contrastantes de lo que alguna vez fue la versión original. Y para resaltar algunas de las diferencias, en el estilo de la caja, la versión de treinta y siete milímetros viene con una caja con un acabado pulido, y con una pequeña corona compacta que no es desatornillable, mientras que la versión de cuarenta y dos milímetros viene con una caja con un acabado desepillado y con una corona más grande. Ahora, moviéndonos al centro de las piezas, ambos relojes cuentan con un bisel de ciento veinte clics, que es muy fácil de girar con la ayuda de un borde de tipo moneda, además de que es sorprendentemente seguro, y no muestra ningún tipo de juego al moverlo. Y cada uno de los biseles cuenta con un inserto de cerámica, y aquellos que ya están familiarizados con grado como marca, saben que la cerámica es uno de sus materiales más usados, así que es agradable ver esta característica en la línea Captain Cook, además de que también ayuda a la resistencia contra golpes del reloj. El bisel está inclinado hacia adentro, ajustándose con el cristal desafío de la caja, lo que ayuda a acentuar la esfera, y esta es una de las características que realmente me llamó la atención. Ahora, debo de decir que ambos relojes comparten un diseño similar en términos de lo que se muestra en la esfera. En el centro podemos ver una manecilla ancha, un minutero sutilmente puntiagudo, y un segundero con una punta triangular, y todas estas manecillas cuentan con luminosidad. En el indicador de las tres en punto, tenemos una ventana de fecha, con una escritura de fecha en un diamativo color rojo. En el indicador de las seis en punto, tenemos la leyenda de Captain Cook escrita en una fuente inclinada, y a lo largo del exterior de la esfera, tenemos unos indicadores de obra bastante gruesos, que también cuentan con luminosidad, además de una línea de minutos sobre el borde interno de la esfera. Y para el último punto de énfasis, tenemos la escritura de rado debajo del logo de la marca, que de hecho tiene una característica muy especial, ya que como lo habrás notado a lo largo del video, el símbolo de la ancra gira esporádicamente al usar el reloj, y se detiene en distintas posiciones, y esto se ha convertido en una de las características más representativas de la marca, y es un detalle bastante divertido. Y también notarán que el Captain Cook de cuarenta y dos milímetros, tiene una apariencia más moderna, con una esfera color gris mate, que se torna en lo negro suave cuando está en la sombra, y a diferencia de la versión de treinta y siete milímetros, esta esfera no cuenta con luminosidad en sus indicadores de hora. Por otro lado, la versión más pequeña, viene con una inconfundible esfera estilo Sombros que combina perfectamente con la caja pulida, y con unos indicadores de hora que tienen un estilo antiguo, y estos relojes, nos muestran dos diferentes, enfoques de diseño, y creo que ambos funcionan tan bien, que la única forma real de elegir entre ellos, es basándote en la comodidad, y en qué tan bien te ajusta el reloj en la muñeca. Ahora, para aquellos que no lo sabían, Prado pertenece a la familia de marcas del grupo SWAT, y pertenecer a un grupo tan grande, normalmente conlleva un gran desafío, ya que suele ser difícil destacar del resto de las marcas. Pero cuando se trata del grupo SWAT, un desafío que es igual, o incluso más difícil, es el obtener acceso a movimientos, que realmente sean sólidos y confiables. Ahora, al voltear el Capitán Cook, nos encontramos con una tapa trasera atornillada, que tiene un relieve con figuras de estrellas y caballitos de mar en el centro, y que protege el movimiento ETA AC 07611. Este movimiento proviene de la familia de movimientos, que tienen una reserva de energía de 80 horas, y que son ocupados en otras marcas del grupo SWAT. Y este movimiento, esencialmente, es una actualización del movimiento ETA 2824, este movimiento modificado, toma la frecuencia de latido tradicional de 28800 vibraciones por hora, y la reduce a 21600 vibraciones por hora, o 3 Hertz. Este movimiento también maximiza la energía almacenada, por el resorte principal, para estirar la reserva de energía a 80 horas, y los movimientos de ambos relojes funcionan con una variación mínima de segundos al día. En otras palabras, estos movimientos te dan la tranquilidad suficiente, para que puedas disfrutar de otras ventajas del reloj, como el diseño frontal de la esfera, e incluso si decides dejar el reloj, en una caja de relojes durante unos días, gracias a esa reserva de energía, el reloj mantendrá su precisión para cuando decidas usarlo nuevamente. Ahora, yo normalmente veo a Rado como una marca, que definitivamente brinda una oferta muy atractiva, dentro del rango de precio de entre mil y dos mil dólares en el que normalmente se encuentra. Y considero que Rado no recibe tanta atención, como otras marcas como Longines u Oris, por parte de entusiastas de relojes, o por círculos de coleccionistas de relojes. Y el Captain Cook es un modelo, que surgió para darle un aspecto fresco a la identidad de la marca, y creo que eso tiene sentido, ya que el mundo del reloj continuó inclinándose por piezas deportivas más casuales. Y a pesar de que el mercado de relojes, ya está bastante saturado, estos Captain Cook ciertamente tienen un lugar bien merecido en él, junto con otras marcas como Longines u Oris, e incluso Sin. En conclusión, el Captain Cook es probablemente, uno de los mejores relojes de buceo, que puedes encontrar por alrededor de dos mil dólares, y si todavía no está en tu radar, creo que es hora de que eso cambie. Bueno chicos, si les gustó este video, asegúrense de darle like, suscribirse y activar las notificaciones, ya que esa es una excelente manera de ayudar al canal. Y también comenten aquí abajo, qué es lo que piensan de la línea Captain Cook. Personalmente, yo creo que estos relojes, son muy buenos, especialmente en ese rango de precio de mil a dos mil dólares, e incluso creo que pueden competir con otros relojes como el Oris Diver 65, o alguna otra pieza de Sin, o de Longines. Sin embargo, creo que Rado es como Gol, que también es una excelente marca con excelentes relojes, pero que no suele ser tan mencionada como otras marcas más populares y comerciales. Adicionalmente, si quieren mantenerse al día, con el contenido que subo, definitivamente les recomiendo que me sigan en Instagram, ya que ahí publico los sorteos mensuales de relojes, además de que es una excelente manera de estar en contacto conmigo y con lo que estoy haciendo. Bueno chicos, muchas gracias por ver, que estén bien y los veré a todos muy pronto.